creatividad absoluta y aprender a reciclar aquí está la puerta del vestidor con su espejo y el pestillo para cerrarla un porta rolo ayúdame ahí y si no vamos arriba vemos como cae esa chorrera espectacular cualquiera cree que es una ducha de 4 o 5 mil pesos miren como me acerco nada más y nada menos que el fondo de una paila de pintura la cortamos le hicimos los orificios y no tiene nada que envidiarle a una chorrera original aprendan a reciclar ayúdenme ahí